Con tus besos Me hace sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Si me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna o bajarte la donde Si tu quieras mi casa ves por ti te enviaré Si eres el hombre que te de lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y sé algún día es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido Pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que algo Acariciarte Toda la noche recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tú te arrimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído dices cosillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que queda ahorita Tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida ¡Gracias! 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 Ya no me enojo contigo Solo observo y pienso Me decepciono Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Abro mi teléfono y miro que andabas con otro Cómo me siento Te llamo para confirmar Pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando Todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti Pero jugaste si sufrí Y en verdad estoy mal Aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí Tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad Tú me dejaste en cero Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani O Pedro Mi corazón ya no está igual Con una herida que sí es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago Nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbro al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor Y mi ser Yo te entregué todo Porque Yo te entregué todo ¡Suscríbete! No me quedo, joder ¡Gracias! Cuando tú me miras, mi corazón palpita No puedo parar en ver tu linda carita Hermosa chiquilla, te ves más que linda Tus ojos hermosos brillan tal como pelas Te miran y me encelo, no soy el más perfecto Pero por ti daré al cien y más Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Siempre que me llamas, tu voz a mí me mata Me dices que me extrañas si me quieres ver Nadie se te iguala, no voy a regarla Para qué perder si tengo una bella mujer Te miran y me encelo, no soy el más perfecto Pero por ti daré al cien y más Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Y me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Y me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Un galleto prendimos, tú a mi lado estás mejor Sin ti mi vida, yo estoy bien solo Y no es mentira que yo te adoro Tus ojitos hermosos, yo me pierdo en tus labios Cuando caminas, me pongo loco Mi mundo gira, tú eres mi todo Trato de serte la más feliz Ando pensando siempre en ti No hay otra que se compare con tu belleza Neta me encantas de la cabeza a los pies 14 de primero party Haré el amor llevarte a París Pétalos en el suelo, el cuarto de coral Bailar contigo mientras la rola suena Música Música De la mano agarrados, te doy besos con amor Te hago comida, aunque sea poco Con tu sonrisa, yo me conformo Quisiera darte el mundo Te doy gracias por todo De tu carisma, yo me enamoro Eres un hijo, eres mi hija, gana el tesoro Tú eres solita, no más pa' mí Tengo una sorpresa para ti No seré el más rico, pero si me esforcé Abre la puerta, ojalá que te guste 14 de febrero, 14 de febrero 14 de febrero party Daré el amor llevarte a París Pétalos en el suelo, el cuarto de coral Bailar contigo mientras la rola suena Mientras la rola suena Mientras la rola suena Música 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 Bailamos como si no hay mañana Música Que tonto por enamorarme Si ni te conozco Tu mirada lo decía todo Música El baile no fue bastante Música Nervioso porque si me gustaste Música La música estaba muy fuerte No pude escucharte Música 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 No nos conocemos Empecé a conectar Creo que también te anda gustando Mi vibrar De las ganas de las ganas De las ganas no nos pudimos aguantar Nos tuvimos que parar Al asiento de otras Al asiento de atrás El coche moviendo Y nadie en manejar Deja los vidrios por todos, se nublaba Te gustó eso, sí se nota Miren mi efecto, te haces loca Hay que hacer memoria es porque la vida es muy corta Contigo sí se me antoja Vamos al hotel, ya nos pegó las ganas Te he cantado, está dañada y querías más Sacamos los botes, se empezó a conectar Me sentía como tú y el cuento eras mía Lo hicimos sin parar Lo hicimos sin parar Te gustó, se nota Te gustó, se nota Vamos al hotel, ya nos pegó las ganas Te he cantado, está dañada y querías más Sacamos los botes, se empezó a conectar Pero que también te anda gustando mi vida Vamos al hotel, ya nos pegó las ganas Si supieras cuánto lloré Me dejaste bien dañado Mis ojos irritados Fui a la fiesta de ayer Agarrada de la mano Agarrada de la mano Que en mi lecone Tu sonrisa fue diferente Parecía que si lo amabas Me destrozaste Lágrimas salen sin querer Pero fue tu culpa Tú mataste mi ser Y ya ando más que dolido Escucho canciones De esas que duelen Te gustó, se nota Tú jugaste y yo sufrí ¿Qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz Ya paré de esperar lealtad Pues de honestidad Me sufriste dar Sabes que daba todo por ti No vas a encontrar Otro igual a mí Y yo luchaba tanto por ti Y me abandonaste Me quedé sin ti Y ya ando más que dolido Llorar no me ayuda Ya regresé sin ti Ya regresé sin ti No vas a encontrar Y ya ando más que dolido Quisiera agarrarte, la luna bajarte Sé que soy de un nadie, dame tu mano para sentir Lo que tengo dentro y es por ti Siempre te he soñado, hasta te he dibujado Caigo en tus ocasos, tu sonrisa me hace feliz Quiero tenerte cerca de mí Solo tú dime, ¿qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo? Ponme un preso y daré a todo por tu amor Compartir contigo y siempre Solo escúchame, nunca te faltaré Respeto te lo juro por Dios No quiero hacer llorar tus lindos ojos Todo el mundo cree, me enteraré ¡No! Música Como tú no hay nadie, eres inigualable, quiero dedicarte miles de canciones para ti Despertaré y verte sonreír, te traeré de todo, banda o norteño, rosas y un gran oso El mundo contigo compartir, los juntos de verlo muy feliz Si me enamoré, para que te miento si en verdad me tienes bien loco Con ansias de tener un beso tuyo, y en las noches las estrellas ver Solo tú dime, que es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo Ponme un precio y daría todo por tu amor, compartir contigo diciembre Música Se acabó Pedro, yo pensaba que podíamos tener una conexión, pero no siento nada Pedro, vete a la fregada Tú, tú a mí me gustaste, y como un juego, muy bien me jugaste Ya entendí por qué no me quisiste ver Te miré con alguien más, vete a la fregada Y tú, tú no sabes, tú no sabes cómo me duele Mi corazón, mi corazón ya no se siente bien Y es que me decías que todo darías por mí No hagas promesas si no las pudiste cumplir Antes yo te amaba y ahora te odio Miento, y ojalá que te vese mucho mejor Dile cómo yo te hacía feliz Miento, ojalá te haga sufrir Bueno, pues estás escuchando CEL Radio 27.27 La estación más sonada del regional mexicano Now it's time to turn it up Que sigue un tema que anda pegando en todos lados Vete a la fregada De Pedro Tobar, de Eslabón Armado Salí, salí con amigos pa' desahogarme Salí con amigos pa' olvidarte Dos, tres botellas hasta que llegue a diez Pa' llamarte y decirte que tú no sabes Tú no sabes cómo me duele Mi corazón, mi corazón ya no se siente bien Y es que me decías que todo darías por mí No hagas promesas si no las pudiste cumplir Antes yo te amaba y ahora te odio Y ojalá que te beses mucho mejor Dile cómo yo te hacía feliz Miento, ojalá te haga sufrir Y ojalá te haga sufrir Ojalá te haga sufrir Miento, ojalá te haga sufrir La Biblia Un galleto prendimos, tú a mi lado estás mejor Sin ti mi vida, yo estoy bien solo y no es mentira Que yo te adoro, tus ojitos hermosos Yo me pierdo en tus labios Cuando caminas me pongo loco, mi mundo gira Tú eres mi todo, tato de serte la más feliz Ando pensando siempre en ti No hay otra que se compare con tu belleza Neta me encantas de la cabeza a los pies Tato, cede, primero, pati Haré el amor llevarte a París Vétalos en el suelo, el cuarto de curar Bailar contigo mientras la rola suena Música De la mano agarrados Te doy besos con amor Te hago comida Aunque sea poco con tu sonrisa Yo me conformo Quisiera darte el mundo Yo te doy gracias por todo De tu carisma Yo me enamoro Eres un hija Gana el tesoro Tú eres solita No más pa' mí Tengo una sorpresa para ti No seré el más rico Pero si me esforcé Abre la puerta Ojalá que te guste Catorce, catorce de febrero Pa' ti Daré el amor llevarte a París Vétalos en el suelo, el cuarto de curar Bailar contigo mientras la rola suena Mientras la rola suena Mientras la rola suena Música 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 Gracias por ver el video